Pero tú que estás acostumbrada a correr, a meterte en pruebas de barro hasta arriba y de todo, ¿tan difícil y tan duro tan asunto? Sí, porque yo el domingo, o sea, el sábado pasado hice una carrera, este domingo hago otra, de barro, reptar, para arriba, para abajo, pero yo sé que cuando termine, esa noche yo me voy a mi casa, me ducho con agua limpita, con todo, y me meto en mi camita, con las sábanas que huelen bien, cada noche era un sitio distinto, yo no sabía dónde iba a acabar. O sea, tú ibas a ciegas. Pero totalmente, totalmente, totalmente. Con todos los macutos. O sea, para mí, la peor noche... ¿Fue cuándo? Fue cuando entré en la habitación y yo estaba lleno de geckos, que los geckos son como salamandras, así más o menos, y estaba llenito de geckos, y los geckos hacen este ruido. Entonces, imagínate, la primera noche es como yo aquí no duermo, entonces a Mary le dije que durmiera conmigo y me volví a las dos juntas. ¿Y ahí...? Sí, sí, y ya al final del programa yo ya entraba a la habitación y escuchaba... Y es como, por favor, nos callamos todos que vamos a dormir, ¿eh? O sea, tengamos la fiesta en paz. Ya era su amiga. Pero al principio me daban miedo. Lógico, lógico, porque sobre todo es el temor desconocido. Este bicho que es así, ¿qué hace? ¿O cómo pica? ¿O cuánto duele? Y en alguna prueba de... Bueno, recuerdo en un juego de inmunidad que estábamos ahí sentados y mi cámara estaba pues tal que ahí y yo por debajo veía todo el rato pasar ratones. Para arriba, ratones, para abajo. Y yo... Que yo, vale, me van a subir. Y me costaba mantener... ¿El tipo? Sí, me daban miedo. Claro. A ver, que no es que tenga miedo un ratón, pero que si yo lo veo y sé que está el ratón bien, pero que me asuste así de la nada, pues me da cosa. Sí, o que de repente ya estás ahí como en este... No, no, tú ya piensas que te vas a subir por todos lados y si te empieza a picar la cabeza y voy a tener piojos y ya te metes de estilo. Claro, en el bucle D me va a pasar algo. Que de equipo le ha pasado de todo. De todo. O sea, porque diarrea era como lo más normal. Eso era lo de menos. Eso era de serie. Eso es como tú ya o tú mañana. La diarrea era de serie. Sí, sí. Y el resto de todo, ¿no? De todo. Nos ha pasado de todo. Bueno, pero es un poco la magia que tiene. Bueno, a todo eso se enfrentan los concursantes, los aventureros y esos sí que van los pobres míos ahí. Claro, es que yo decía, si yo lo estoy pasando así de mal, que yo ya tengo concertada la noche donde la voy a pasar, que yo tengo una furgoneta que me va a llevar de un sitio a otro, que yo tengo comida poca, pero tengo comida. Es como, ¿cómo estarán ellos? Entonces, cuando yo estaba en la meta esperándoles y le veía aparecer, ¿cómo no me iba a emocionar? Si yo estaba sufriendo, ¿cómo sufrirían ellos? Mira, se me pone la piel de gallina, de verdad. Ya, es que no lo he extrañado. Es que es súper emocionante. Y aparte, aventureros, que ellos decían, es que no puedo, Cristina, de verdad que no puedo, y luego podían. Y eso es maravilloso. O sea, ver la superación en... Humana, ¿verdad? Bueno, bueno, de verdad. De verdad, es que no hay límites. Es que lo bueno que tiene Pekín Express y la lección que nos da es que no hay límites, que los límites es todo nuestro. Están ahí. Entonces tú dices que no puedo y no puedes, pero si tú dices, puedo.